Música Yo venía por la calle de Chamo San Francisco Ajá, San Francisco Y frente al banco de sangre Fue un joven ahí me tumbó y me quitó la cartera Y en mi cartera yo traía un celular, un álbum y mi documento La cédula, la tarjeta, lo traía Y ahí yo había echado 200 pesos Porque venía a apagar la luz y el carro Ok, entonces usted venía caminando Sí, yo venía caminando con mi sombrilla y ahí de repente me salió Se tiró del motor y me tumbó ¿Cuántas personas eran? Una ¿Dónde fue? Sí, era frente al banco de sangre ¿Dónde? ¿Dónde cae? La de calle San Francisco Ajá, la San Francisco Entonces, ¿qué llamaron a usted las autoridades? No, que esto me encanta caerse en el asunto y que lo atrapen Porque yo no siento tanto, pero el celular ¿De dónde está usted? Del acto de la Javier en Sanché, el 27 de febrero Calle A, acto de la Javier ¿Cómo es su nombre? Francisca Antonia Valeri Javier